Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestros consejos rápidos y continuamos también hablando de constreñidores o constraints, es decir, estas cositas que nos ayudan a restringir de alguna forma las acciones que lleva a cabo un objeto dentro de nuestra escena en Blender. Así de fácil, vamos a utilizar nuestro cubo, ¿por qué no? No importa realmente qué es lo que utilicemos el día de hoy, vamos a ver un constraint muy interesante que se llama Follow Path, esto es, en otras palabras, sigue el trayecto, no hay mucho más que decir al respecto, así que vamos a añadir una curva, debe ser, de CI Curve, y vamos a irnos al modo de edición con Tab y vamos a seleccionar este extremo y lo vamos a extrusionar, lo vamos a hacer para acá, vamos a extrusionar de nuevo, vamos a hacer para acá y de nuevo para acá, lo extrusiono, recuerde usted, con la letra E, ¿de acuerdo? Es nada más para que no se le olvide, yo sé que no se le olvida, pero vamos, nunca está de más. Bien, hecha esta modificación de la curva de Bézier, vamos a seleccionar nuestro cubo y vamos a irnos a Constraints, ¿de acuerdo? Aquí, el constraint, recuerde usted, son estos dos eslabones que tenemos acá. Vamos a ir ahora a Follow Path, este que tenemos acá, ¿sí? Aquí, vamos a darle clic, y vea usted lo que sucede. No sé si lo puede ver, voy a hacer esto un poquito hacia la derecha, y espero que lo pueda ver aquí, entre el cubo y la curva, hay una línea punteada de color azul. ¿Para qué sirve esa línea punteada? Esta línea punteada es la que nos está diciendo, hey, voy a seguir, así que voy a seguir un objeto, ¿sí? Ahora, ojo, ojo, aquí, en realidad, no está atado a la curva, la curva yo la puedo mover, ¿sí? Está atado al centro, a nuestro cursor, así que, para que siga la curva, yo debo seleccionar el objeto, y luego, acá, en Target, yo debo seleccionar el objeto, o la curva, en realidad, que yo quiero que siga. Si yo no estoy seguro de cómo se llama el objeto, y tengo un montón de objetos que nuestro objeto, que nuestro mesh podría seguir, vengo al goterito, y selecciono. Vea usted qué belleza, porque cuando yo me posiciono sobre la curva, él me dice, hey, 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 está sobre este objeto que se llama D-Sier Curve. Entonces, le doy clic, y vea lo que pasa. Ahora sí, entre mi objeto, mi mesh, mi cubo, hay una línea punteada que llega hasta el principio de mi curva. Ahora, ojo, ojo, hay un montón de opciones. Lo primero es, si yo quiero que lo siga, digamos que aquí ya lo tengo vinculado, ¿qué pasa si le doy Alt-A para animar? Alt-A, no pasa nada. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque debo dar clic en Animate Path. ¿Sí? Doy clic. Ahora, Alt-A. ¡Ah! Maravilloso. ¿Cierto? Cuando llegue al final, digamos que, vamos a darle 110. ¿Sí? No. Aquí, 110. Alt-A. Cuando llegue al frame 110, regresa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo doy clic en Follow Curve? Vea lo que sucede. Este Follow Curve, lo que hace es... Ahí, se mantiene una posición fija, digamos. No, a ver, una posición fija no. Sino que lo que hace es que realmente sigue el trayecto, pero no las curvas en sí. Cuando yo le doy Follow Curve, vea lo que pasa. Sigue el trayecto de una forma exacta. Es decir, como debería seguirse el trayecto, porque la línea va siguiendo las curvas, y por consiguiente, el cubo se mueve, se balancea. Si esta curva... Vea que aquí ya está un poco modificada, pero si esta curva... Yo la llevo hacia arriba. Vea lo que pasa con el cubo. Si yo a mi cubo... A este, si lo puedo seleccionar algún día. Jejeje. Qué bonito esto. Ahí. Si yo a mi cubo le quito el Follow Curve, vea lo que pasa. Si bien es cierto, va a subir. Ya no sigue, digamos, la lógica orgánica de la curva. Si le doy Follow Curve, sí que lo hace. Si le doy posición fija, me paseo en todo, porque está fija. Obvio. Creo que no hay mucho más que decir al respecto. Y si le digo que quiero ampliar un poco el radio de la curva, pues en realidad... Esto... En realidad, ojo. Esto serviría si nuestra curva tuviese un poco de volumen. Personalmente hablando, yo jamás he utilizado esta opción. Sé que sirve para eso, pero nunca la he utilizado, porque usualmente cuando yo quiero que algo siga la curvatura, no le doy volumen. Simplemente le doy, pues, la dirección que quiero que siga. ¿Ya? Aquí yo puedo restringir en qué eje va a ir siguiéndolo. Puedo decirle que por defecto está en el X. Puedo decirle que sea... Por defecto está en el Y, perdón. Puedo decirle que lo siga en el X. Que lo sigue en el Z. Ojo, que en el Z, como es el eje vertical, prácticamente no va a hacer nada. En el menos X, que sería con nuestro cubo, digamos, de cabeza. En el menos Y. En el menos Z, que tampoco haría absolutamente nada. ¿Ya? Así que, bueno. No vamos a quedar aquí porque esto es un consejo rápido. Esto es simplemente para que usted vea lo básico de cómo funciona el constraint seguir trayecto o follow path. Espero que esto le haya servido. Recuerde, si me quiere seguir en las redes sociales, pues, no tiene más que ver las direcciones que están en la descripción de este video y en el post de mi blog Diseño Libre. Esto es aguatemalad2, dosenumeros.blogspot.com También, si le ha gustado, pues, denle like, compártelo. Por favor, no se quede con el conocimiento. Algo muy importante también es, pues, nada, que si es la primera vez que viene, mi más caluroso abrazo, mi más calurosa bienvenida, sea más que bienvenida a este canal. Suscríbase. Esto es totalmente gratis. Por supuesto que si me quiere ayudar, económicamente hablando, convertirse en mi benefactor, puede llegarse a Patreon. www.patreon.com Pleca a Guatemala. Le da click a ese botoncito rojo maravilloso que está en el extremo superior derecho que dice Bitcoin Patron. Y ahí, pues, da usted un par de datos y me va a estar colaborando con una cifra tan simbólica como un dólar o tan maravillosa como lo que usted tenga en su voluntad. Ya, en su voluntad y en su bolsillo, vamos, que eso es lo importante. Así que, pues, nada, esperemos que nos podamos ver la próxima semana con otro consejo rápido, con otro constraint, con otro constriñedor. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.